Cuando manejamos una cámara compacta sabemos por sus características técnicas a qué focal equivalente en formato de 35 milímetros corresponde la posición del zoom en angular y tele en sus extremos. En el caso de la Coolpix P7000 el 28 es un gran angular y 200 es la posición de máximo tele. No ocurre igual cuando desplazamos el zoom en sus posiciones intermedias. La Coolpix P7000 permite trabajar con una serie de focales fijas gracias a su función memoria de zoom. La cámara permite que coloquemos el zoom a una distancia focal establecida simulando lo que sería cambiar de objetivo fijo en una cámara reflex o una telemétrica. Desde los modos manuales P, S, A o M seleccionamos memoria de zoom en el menú de disparo. Aparecerá una lista con las focales más populares 28, 35, 50, 85, 105, 135 y 200 milímetros. Podemos seleccionar o deseleccionar con qué focales queremos trabajar. Cuando necesitemos usar una de las focales de la memoria de zoom solo tenemos que mantener pulsado el botón de función y girar el mando del zoom para cambiar de focal. De este modo podemos conseguir excelentes tomas usando focales fijas con un ángulo de imagen equivalente al formato de 35 milímetros. ¡Gracias!